Cada vez que llueve se activan las alarmas y la preocupación en una comunidad que vive literalmente al borde del peligro en Nahuilingo, departamento de Sonsonate. Alex Rivas se trasladó al lugar para conocer de primera mano cómo están viviendo los pobladores. Yo como siempre lo he dicho, yo defiendo a mis hijos de pequeño, lo he dicho, pero hay las cosas que se quedan. En esos momentos les toca decidir si quedarse a ver qué recuperan o abandonar el esfuerzo que años les costó construir. Esta es la cruda realidad que enfrentan con cada lluvia en la comunidad Las Margaritas 2 en Nahuilingo, Sonsonate. Entonces la mayoría de gente se han tenido que ir. Mi tío allí, pues gracias a Dios que él le ha hecho frente porque en realidad uno no tiene para dónde agarrar, ¿verdad? Por lo menos nosotros también acá, pues se nos ha inundado, pero nosotros le hemos, como dice, pues pidiéndole a Dios fuerza y limpiar. Nomás pasa la tormenta porque sinceramente se inunda y nos queda llena de luz. Don Miguel se las tiene que ingeniar para sobrevivir en cada invierno. Bueno, nosotros aquí tenemos un problema con el río. El río cuando crece, se mete todo esto, ¿no? Por eso tenemos esos sacos ahí de arena, que cuando ya se nos mete de ahí, de donde estaba hablando mi hermana, para allá, ponemos eso. Para que ya no siga para allá y de ahí solo baja lo de aquí. Pero como siempre el agua penetra abajo. Entonces lo que hacemos nosotros es pues baldear de lo de allá para que no se nos meta los cuartos. Los niveles de agua que aumentan son exagerados, muchas veces provocando inundaciones, aseguran los afectados. Llega donde se llena, donde llueve recio y va al cañal. Nosotros cada vez que duerme siempre estamos pendientes. Nosotros no vamos a dormirnos tranquilos. Esa es la mentalidad que nosotros nos formamos al venirse una tormenta. Nosotros estamos pendientes. Piden ser escuchados. Y esperan que las autoridades correspondientes les brinden un apoyo para evitar una tragedia. Alex Rivas, Noticias Cuatro Visión.